Para incentivar la creatividad artística de los niños, la Cruz Roja, Delegación Playa del Carmen, realizó el concurso Dibuja tu Ambulancia. Bajo el nombre de Tarde de Arte con Causa, la Cruz Roja llevará a cabo un evento donde se premiarán a los ganadores del concurso de dibujo. La cita es en un parque temático este sábado a las 5 de la tarde y con una cuota de 50 pesos, los asistentes podrán disfrutar algunos atractivos del parque, pero lo más importante es que apoyarán a la Cruz Roja, Delegación Playa del Carmen, institución que salva vidas y que nadie está exento alguna vez de necesitar. En la premiación del concurso Dibuja tu Ambulancia estará presente el pintor con síndrome de Down, Alan Telles, quien hablará con los niños sobre su experiencia como artista con discapacidad y expondrá algunos de sus cuadros. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Luis García. Pepe Mata, para Notivision, Luis García.